Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Rotary Club de Montevideo por esta invitación, pero además agradecerle especialmente porque yo he venido varias veces a compartir con ustedes estos almuerzos, agradecer esa importancia que le dan una vez al año, rendirle homenaje a los medios y a los periodistas. Y además, bueno, también es grato poder dar esta charla en este año tan particular para el Rotary Club de Montevideo, que está cumpliendo sus 100 años, y justo en el momento en que el presidente Amadeo Tati, en una de sus actividades, es también un colega, cosa que quería destacar. Y ya que estamos, hacer una mención que no solo el Rotary está cumpliendo 100 años, sino hoy, que es homenaje a los medios, el país está, este es su mes de centenario y creo que es bueno tenerlo en cuenta. El tema que voy a hablar es un poco, ante todo este ruido de cambios sucesivos, uno atrás del otro, tecnológicos que están a veces beneficiando, pero también muchas veces afectando la tarea que tienen que hacer los medios y los periodistas y los periodistas en una sociedad, es un tema amplísimo, y yo lo que voy a hacer es solo abordar una parte de ello, se van a quedar quizás con un poco de hambre porque hay tantas facetas para abordarlo. Buena parte de los que estamos acá en este salón, somos de aquellas generaciones que crecimos con la noción, primero, de que era nuestra responsabilidad estar bien informados y saber qué es lo que estaba pasando en el país y en el mundo. Y además creíamos que estar bien informados nos hacía de alguna manera mejores o por lo menos más responsables como ciudadanos. Disponíamos en ese momento de buenos instrumentos, leíamos por lo menos un diario al día, y yo me acuerdo de chico en mi casa se recibían hasta dos, uno de mañana y uno de tarde, y además lo leíamos. Un diario que no solo nos daba la información que necesitábamos, sino que lo hacía en forma muy ordenada, el simple paso de las hojas nos permitía primero saber cuáles eran las noticias en política nacional, las noticias internacionales, bien ordenadas donde estaban las económicas, aquellas referidas a la ciudad en que vivíamos, la información agropecuaria, todo lo que tenía que ver con cultura y espectáculos, y por supuesto la infaltable página de deportes que básicamente trataba más de fútbol que de otra cosa. Todo ordenado, página tras página, en un formato que en ese momento nos parecía cómodo y útil, el papel impreso. Los noticieros de radio y televisión complementaban esa información recibida a diario, y también lo hacían en forma ordenada, los noticieros tenían una manera de ir presentando las noticias que nos permitía entenderla con facilidad. La televisión además agregaba las imágenes en movimiento, la idea de poder ver los hechos que estaban sacudiendo el mundo y ver en movimiento, en gesto y en palabra a los personajes que lideraban ese mundo. Y había ese ceremonial a las siete y media de la tarde, en solo tres canales, no había ni siquiera cable, en que cumplían su objetivo. Y con ese bagaje de información, la de los diarios y la del noticiero, salíamos al mundo. Y eran los temas de conversación en los lugares de trabajo, los parroquianos de un bar, las reuniones familiares, los encuentros entre amigos. Y ahí compartíamos todo eso que habíamos escuchado, lo discutíamos, lo debatíamos, a veces acaloradamente. Tanta información buscada gracias al trabajo de periodistas profesionales, era posible porque los medios impresos y audiovisuales se habían diseñado ya desde comienzos del siglo XX, un modelo de negocios que era muy sencillo y funcional y les rendía bien. que era conseguir que empresas de diferentes rubros usaran el prestigio y el espacio que daban esos medios para poner ahí su publicidad. De ese modo, los medios recibían un caudal de fondos, podían vender a veces los diarios a un precio menor al costo de su producción, porque estaba compensado por la publicidad, y llegar de ese modo a más público. Y eso le permitía a las empresas contar con buenos recursos para contratar muchos periodistas y, si era posible, los más calificados. Y además contar con recursos para estar en cualquier lugar del mundo, si había una catástrofe que ameritaba mandar un periodista a ese lado. Fue una buena época el periodismo, acá y en todos lados del mundo. Pero hoy, para bien y para mal, eso ya cambió. Ese modo de trabajar, ese modelo de negocios, ya no existe más. Durante el siglo XX, muchas de las transformaciones tecnológicas que vimos, que ocurrían en los medios, estaban hechas para que esos medios salieran mejor. Pero a fines del siglo XX, y en lo que va de este siglo, han habido cambios tecnológicos muy veloces y audeazos, que ni siquiera eran pedidos por los medios. Respondían a otras necesidades, pero terminaron arrastrando a esos medios y a los periodistas, que se vieron forzados a adaptar y a adoptar esos cambios. Y con ello vino una seguidilla de cambios. La manera de acceder a las noticias ya no es como era antes. La gente recibe noticias todo el día, todo el tiempo, y por las más diversas vías. Cambió la manera de difundir esos medios. A veces estamos mirando en Facebook lo que cuelgan nuestros amigos, y nos cuentan noticias personales de ellos, y por ahí cuelgan una nota interesante que leyeron en un diario alemán, y ahí nos enteramos de cosas que antes quizás no nos hubiéramos enterado. Pero también cambió el modelo de negocios que fue característico durante un siglo. Y ese ha pasado a ser uno de los desafíos que están enfrentando los medios y los periodistas. Encontrar cómo adaptar aquel viejo modelo de negocios a uno que se adapte a estos cambios tan radicales y tan incesantes. Y ahí es donde surge la pregunta. Con la gente recibiendo información por los más diversos vías, no necesariamente por los medios convencionales, uno empieza a preguntarse si pese a todos estos cambios que han cambiado, transformado hábitos y estilos de vida, sigue siendo necesaria la función que durante todo el siglo XX cumplió el periodismo. Hoy ese negocio publicitario está en cuestión y hay dos problemas que lo están hackeando. El primero es que el lector ya no le presta la misma atención a un aviso como cuando salía en papel o cuando estaba en pantalla. Cuando salía en papel uno miraba el diario y decía ¡Oh! Hoy hay crisis en la Argentina, ¡qué lío esto! ¿Qué es lo que está pasando? Y daba la vuelta la página y decía ¡Mirá! Hay una liquidación en tiendas Araja. Mencionó tiendas Araja que ya ni debe existir. Es decir, el aviso cumplía un propósito y el avisador se sentía satisfecho porque tenía retorno. Hoy abrimos la pantalla, aparece un aviso y le hacemos clic y lo borramos. Y el avisador lo sabe. Entonces dice, bueno, yo pongo el aviso pero ya no pago lo mismo que pagaba cuando estaba en papel. Y además todo este funcionamiento muy peculiar que tiene Internet está haciendo que muchos de los avisos los administre. No el medio que pone su sitio en la web, sino básicamente los grandes servidores como puede ser Facebook o Google. Con lo cual la plata tampoco va al medio, ¿no? Y el otro problema es que por su propia naturaleza Internet permite que mucha más información que antes sea difundida, que la gente pueda leer medios y notas que aparecen en medios que hace 20 años tenía que viajar hasta el lugar de origen para poder leerlos. Pero a su vez esa información llega en forma desordenada, fragmentada y que la gente muchas veces lee muy por arribita. Es decir, lo que uno ve es gente que tiene una fugaz idea de muchísimas cosas que están pasando pero en realidad no pasa de los titulares. Eso que uno ve en la pantalla del celular o del laptop, que viene y dice, está pasando esto. Y uno dice, estoy informado, pero de ahí no pasa más nada. Pero esto además se está dando con otro fenómeno que yo creo que es saludable porque yo creo en la libertad de expresión y que la gente tiene derecho a decir lo que piensa y cómo piensa. Pero la información, la información pura y dura, la información que trabajan los periodistas, viene mezclada hoy con muchísimas otras cosas. Entre otras cosas, bueno, los comentarios que aparecen al pie de las notas periodísticas, que hacen los lectores en sus foros, en Internet, con las cosas que cuenta mucha gente en sus lugares, en Facebook y Twitter. Y en ese sentido, sí, es verdad, la información, la comunicación se democratizó. Todos pueden ser periodistas y tienen derecho a ello en función de que hay libertad de expresión y de prensa. Pero en ese fárrogo de mensajes intercambiados en libertad y abierto a todos, se pierde algo de lo que ofrecían los buenos profesionales periodísticos. Un cierto método de trabajo, un cierto rigor, ese ritual de tener que verificar que la información que se va a dar es cierta. Y este rico intercambio que se ha impuesto a través de las redes, no garantiza que las noticias necesariamente hayan sido verificadas. Y así empieza a darse este fenómeno de que por las redes corre de todo, con igual jerarquía y similar credibilidad. Las noticias que dan los medios serios, los bolazos que manda alguna gente, y los que deliberadamente trabajan con este fenómeno que hoy se llama noticias falsas o fake news, que emiten o gobiernos o instituciones u organizaciones, donde sea, interesadas en brindar un relato que convence, pero que nada tiene de verdad. Todo corre junto, todo tiene igual validez, todo parece ser lo mismo, pero no lo es. Y en la medida que no queda claro cuál es la información profesionalmente trabajada, que es la noticia diferente de la noticia falsa y de los rumores, aún los medios más serios, los que con los años han logrado cierto prestigio y credibilidad, ven resentida esa credibilidad. Y eso, para mí, lo más preocupante es que afecta el funcionamiento de una buena democracia. Se ve perjudicado aquella idea de que la mejor democracia es la que sus ciudadanos pueden acceder a mucha información, variada, creíble, seria, y con ella evaluar cada situación y tomar libremente sus decisiones. Ahora no es tan claro. Vienen juntas las noticias reales y falsas, lo que viene por los medios, por los sitios, por Facebook, por Twitter, todo con la misma apariencia, todo en el mismo envoltorio. Y hoy a los periodistas profesionales, periodistas puede ser cualquiera, vuelvo a insistir, porque hay libertad de expresión, periodistas profesionales, es el que se ha puesto como manera de trabajo y función la de trabajar con método, con rigor, y con ciertas pautas y reglas que hacen que su trabajo sea profesional. A esos periodistas les está costando mucho defender su credibilidad, y la credibilidad es el capital más preciado de un periodista. Un periodista sin credibilidad no va a ser ni escuchado ni atendido. Y le está costando defender esa credibilidad porque compite de igual a igual con la mentira, el fake news y el relato inventado. Muchas veces, para colmo, se lanzan en las redes noticias y fotos y datos que no son falsos, que no se sostienen, y a veces algunos colegas en su premura por competir con esa inmediatez, que es otra de las pautas nuevas, que nuevas no, pero fortalecidas, que aparece con las nuevas tecnologías, hace que muchos periodistas recojan esas versiones sin tiempo para la debida verificación y terminen haciendo a veces papelones. Y eso ha ocurrido y suele ocurrir. Otras veces, los periodistas se dan cuenta que los relatos que circulan por ahí son falsos, y como son falsos, no los recogen, porque se refieren a hechos que en realidad no ocurrieron. Y sin embargo, por no recogerlos, a veces cobran caro. Porque la gente, que está muy envuelta en todo este tráfico de datos que corren en las redes, termina interpretando que si no lo dieron es porque algo quieren esconder. Entonces, al periodista se le plantea el dilema. No lo doy porque es falso. Pero si no lo doy, la gente dice que no lo doy porque quiero esconder algo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, vamos a trabajarlo y vamos a demostrar que sí, que la versión ha corrido, pero que es falsa. Entonces, explicamos, investigamos y aclaramos. ¿Y cuál es la reacción en las redes? Entonces, ah, lo desmienten porque algo quieren esconder o algo quieren disimular. Entonces, los periodistas quedan muy atrapados en esa red de información que corre por todos lados. Y esa tendencia a aceptar como buenos los falsos relatos, tiene mucho que ver con estos nuevos formatos. Cada uno elige lo que quiere saber. Y ya es muy fácil saberlo. Por lo tanto, estamos todos leyendo, y eso es un fenómeno que se ha ampliado mucho, estamos todos leyendo el tipo de texto, de información y de opinión que concuerda con nuestra opinión y nuestra visión de los hechos. Nosotros leemos aquello que retroalimenta nuestras certezas y nos cerramos a saber lo que realmente ocurre, nos guste o no nos guste, y a ver qué otras opiniones circulan por ahí, aunque sean diferentes a los nuestros. Preferimos ir a lo conocido, a lo que nos da la seguridad de que lo que nosotros estamos pensando es lo correcto. Bueno, el periodismo de buena parte del siglo XX, el siglo pasado, aún con sus caídas y sus sesgos, que a veces lo lograban disimular y a veces no, trataba de ofrecer a su público una visión amplia y general de la realidad. No voy a decir objetiva, pero por lo menos ecuánime de la realidad. La idea de que había que dar las dos versiones, las dos caras de cada hecho, y que cada parte saliera y explicara su historia y contrastarlas. Hoy esta fragmentación de relatos lleva a lo contrario. Ahora, cada parte cuenta su versión y no hay una contracara. No quiere saber lo que el otro dice. Y además, si puede inflar su versión, mejor. Y si por algún momento sirve mentir un poco, bueno, no es tan grave. En ese contexto, el trabajo de los periodistas profesionales se nos ha complicado. Muchas veces, para ser fiel a la tarea, terminamos incluso poniéndonos en contra de nuestro propio público, ¿no? Y entonces surgen las críticas a los periodistas, porque dicen, no logran adaptarse a las nuevas modalidades, a los nuevos formatos, y a las nuevas maneras de emitir mensajes. Por cierto, en muchos casos, esa crítica es real y tiene sustento, pero no en todo. Los periodistas deben adaptarse a ese incesante cambio en los instrumentos tecnológicos. Pero en lo que es esencial, el periodista no puede renunciar a aquello que es básico, que define su función, que hace que esa función sea imprescindible, aunque todo parezca decir lo contrario. No todo es lo contrario. Hace 20 años, si uno quería leer un diario, bueno, iba hasta el kiosco y compraba el país. Pero si quería leer el New York Times, por dar un ejemplo, tenía que viajar a Nueva York. Hoy, por una módica suscripción, podemos leer tanto el país como el New York Times en nuestra computadora, en nuestro celular, en la casa, en donde sea que estemos. No es necesario ir hasta Nueva York a comprarlo. Eso ha abierto mucho el espacio, pero también lo ha hecho en forma fragmentada. No es que leemos todo el New York Times o todo el país. Leemos cosas que picamos y elegimos. Pero lo cierto sí es que podemos hacernos un menú de servicios periodísticos de todos lados del mundo y leerlos en el living de nuestra casa. Y ese cambio no es nada despreciable y creo que es de las cosas más positivas que ha traído toda esta revolución tecnológica. Por eso insisto que los periodistas deben estar abiertos a las nuevas tecnologías y dominarlas para hacer mejor su tarea. Pero no pueden traicionar lo que por definición son. Entonces se está volviendo fundamental en este momento y hay ya ensayos y experiencias para rediseñar ese modelo de negocios que antes funcionó tan bien y ahora ha complicado a los medios que hoy están quizás más presentes en las redes y en internet que en papel o en televisión clásica. Porque es necesario rediseñar ese modelo de negocios para volver a contar con aquellos recursos que permitían que los medios contaran con buenos periodistas, muchos periodistas y además recursos para sacarlos de la redacción y ir a los lugares donde los hechos están ocurriendo. Muchas de las soluciones que se están manejando han servido, otras no. ¿Por qué? Porque no pueden afectar ese sentido de independencia que debe tener un medio, ese espíritu crítico que es propio del periodismo. Pero soy optimista. Creo que se está buscando y que habrá una solución que costará, tomará tiempo. Ya hay indicios de que en algunos ensayos que se vienen haciendo empiezan a importar. El periodista entonces, con todo este nuevo instrumental, tiene que seguir haciendo un poco lo de siempre, buscar las noticias relevantes, aquellas que a la sociedad le importan, para que luego cada uno con esa noticia tome las decisiones que mejor le parezca en una sociedad libre y democrática. Tiene que luchar contra esta tendencia que busca uniformizar y confundir. Tiene que presentar batalla y convencer a su público que una cosa son los relatos y las fake news y los rumores, y otra cosa es que por sí mismo ese público decida que lo que importa es la información relevante y profesionalmente bien investigada. Como hemos visto una y otra vez, los ciclos suelen hacer sus procesos. Y muchas de estas ondas y tendencias terminan a veces por saturar a la gente. Y yo creo que algo de eso va a terminar pasando. Hay mucho de novelería en lo que uno llama el público, que se deja arrastrar por lo que parece la moda última, y eventualmente esto va a saturar. Y los periodistas deben anticiparse a esa saturación y estar prontos. Y deben hacerlo no solo por orgullo personal y profesional, no solo por una defensa corporativa de su profesión, sino porque es una necesidad que compromete a toda la sociedad. Si queremos vivir en democracia, si queremos seguir gozando de las ventajas de la libertad, los periodistas son necesarios. Hay otras instituciones, obviamente, en un Estado de Derecho, que también lo son y no se puede prescindir de ella. Pero dentro de ese entramado institucional que define a una democracia moderna, el periodismo tiene un rol clave, que es el de mantener informado a la población. Esto es, pues, un desafío que afecta al periodismo, pero más que nada afecta a la democracia. No se trata de volver atrás después de todas estas transformaciones y revoluciones tecnológicas. No tendría sentido, sería un atraso. Se trata así que, con la ayuda de todo este poderoso instrumental tecnológico y todas estas nuevas formas de comunicación, de encontrar la manera para que, en función de esos cambios, el periodismo pueda seguir cumpliendo su tarea básica, aquella que es esencial a su naturaleza, y que en un mundo de permanente cambio, siga siendo, como desde el primer día, lo que es tan importante para que las sociedades sean libres y convivan en democracia. Dar información real, verificada y válida y relevante. Lo que acá he tratado de exponer es apenas una parte de los muchos problemas y desafíos que plantean estas nuevas tecnologías. Es un tema inmenso, daría para muchísimas charlas más. No alcanza esta para cubrirlo todo. Pero bueno, me quedaría satisfecho, si al menos sirvió para bosquejar el tema, hacer ver su importancia, hacer marcar cómo nos afecta a todos, como habitantes de un país que además siempre se ha jactado de cuidar y valorar su democracia. Muchísimas gracias. Aplausos